Muchachos, bienvenidos a un nuevo video y prometo que esta es la última vez que molesto al inicio de los videos con el tema de las donaciones Porque sé que a muchos les molesta, pero de alguna manera yo tengo que agradecer esto porque es algo muy grande para mi Primero quiero agradecer a Walfred por dos donaciones de 20 dólares, ya ha donado 60 dólares en total al canal y te agradezco muchísimo de corazón mi amigo Después también quiero agradecerle a Wilson Cayoapaz a Flores, que es el falso Wids que juega con nosotros siempre Que hay mucha gente que piensa que es el Wids verdadero, pero no amigos, no, es un fake Que me donó 0,01 centavos y dice aguanta guacho, ahí tienes para el fernet Muchísimas gracias Wils Y esta vez es la última vez que molesto con esto, lo prometo Pero los donadores del canal van a tener una participación especial en todos los videos que van a aparecer en la barrita de ahí abajo Que tuve que hacer que vaya corriendo, porque la verdad que ha sido impresionante, nunca pensé que fuera a ser tan grande el apoyo Entonces quise que todos entren ahí en esa barrita Así que espero que de alguna manera muy chiquita pueda ir compensando la ayuda que me han dado Muchísimas gracias otra vez Y esta es la última vez que molesto con esto, perdón Y ahora dejémonos de hablar y vamos directamente con el video Tiro estaciona acá atrás Va Ojo No cayó el hijo de puta, boludo ¿Con qué vida quedó? No Salí por el pasillo cuando salga Uy, se tiró azul, boludo Barbaridad ¿Uno solo? Allá viene, allá viene Le tiro granada ahí Le tiro botiquín Atrás tenemos el depredador Dale Ay, otro no, madre Dios mío ¿No era la torreta? Cae, 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 cae Tiraron daño, tiraron daño, tiraron daño Ojo Cuérense Dale, moriste hijo de puta Va granada para ahí Buena Cae, cae Tiro con moción ahí adelante A ver si se la come Te apoyo, te apoyo No, boludo ¿Muere? Muere Salió, salió otro Salió otro Salió otro Salió otro Salió otro Cae Atrás El depredador atrás Dale Voy atrás, voy atrás contigo Cayó Cayó Cayó, 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 cayó Uy, mirá ese sniper Es una torreta Salieron arriba Callejón, callejón Voy, voy, callejón Callejón, callejón Tiro estación acá Reviento estación Nos quedamos acá, nos quedamos acá Ojo con los que vengan Viene uno atrás Voy por él Nos quedamos en la esquina esa Es el depredador, creo Cayó Estoy sangrado Me voy a tener que tirar botiquín Nos quedamos en esta esquina Nos quedamos en esta esquina Dale Eh, no me tiren, no me tiren botiquín No me tiren botiquín Ahí pongo estación Oh, sí, 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 sí Ven de atrás Los bazooka, los bazooka atrás nuestro Uy, me rompon el escudo, boludo Ah, tiraron azul estos, eh ¿Hay estación? Eh, ¿hay ulti no? Sí, pero estoy Guarda, guarda, guarda No, no No, no Tiro botiquín, ulti Tiro botiquín, ulti Luchamos acá adelante Eh, botiquín Buena Vete el día, vete el día, vete el día Vete el día, vete el día Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Cayó uno acá atrás Oh, que cayó Ay, no, boludo Mira como él tira el día Este está FK acá atrás, boludo No estoy con esto de acá hace rato Jajaja Va, va, encendiaría ahí Va, va, encendiaría todo lo que quede Ponle granada Para nada Algo, vete elías Va, con moción Va, con moción Va, con moción ahí No se murió, boludo Otra vez La tique, boludo No tengo tique Oh, me trancaste, no Reventa, reventa, reventa Reventa, reventa Bien No tengo granadas No tengo nada, boludo Uy, buenísima No tengo nada, absolutamente nada Tiro estación atrás Dale, boludo ¿Se quieren ir? ¿Vamos o no? Dale Reventa Corre No, me muero acá creo, eh A ver No, no, no No te morí, no Hay torreta mía a fuego Bien Vamos, vamos Ya nos estamos acá sin botiquines Yo tengo cero botiquines Uy, tiraron azul para correr, boludo A la derecha, no Ya vienen Eh, ¿estos tenemos alguna ulti? No, no tenemos nada Nada ¿Por plaza? Podés Ah, tengo verde Tengo verde Te dejo, cura No, no puedo No, 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 no No, no, no Imposible Uno, dos, tres, cuatro, cinco Mira la cantidad de gente que hay Sigo, sigo, sigo por arriba No me daba a contar No me daba a contar la cantidad de gente Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Seguimos, seguimos corriendo, Nubi Dale, dale, dale No, no, no Vamos a pasearlo por atrás una cura No sé la cantidad de gente que va atrás Vamos a pasearlo Vamos a pasearlo Jajaja Nueve minutos Pasamos por la plaza Dale Voy a tiro, tiro la cremógeno acá Y me pego la piña el hijo de puta ¿Sos un cornudo? Boludo, no quiero ni mirar para atrás No, 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 no No, no mire para atrás Ojo, acá en la recta esta Mira, me echo un medio llame Jajaja En la recta esta te van a pegar, weiss Aaaaah Creo que le pegaste a alguno con la explosión ¿Para ahí, para la izquierda? Uy, boludo, mira lo que viene ahí atrás Mire para atrás y se ve eso Es un libro blanco en letras ahí atrás, boludo Jajaja 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 Acá me muero Acá me muero, acá me muero Acá me muero, acá me muero No, 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 no te morí, no te morí Vamos, izquierda, izquierda, izquierda Izquierda Yo me voy a sacar la... Sigan, sigan Jajaja Hijos de puta... Si, 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 si Vamos a ver, peleamos, peleamos No, me rompí el escudo, boludo Van a tirar azul seguro Corremos, corremos, si no, corremos ¿Seguimos? Va, 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 va Corre, corre, corre ¿Alguien tiene alguna? Ulti no Tengo, verde Verde está Yo quería daño para hacer los mierda acá, pero está Se van a bajar con azul, boludo Uy, mira vos ¿Empregador? Mmm, es muy abierto esto, boludo Movete, movete, no sabes moverte No tengo nada para tirarte, boludo Ya te voy a tener cura Ahí te tiro un poquito de cura Métanse de cabeza Preparan granada Tengo una incendiaria No tengo nada, boludo Van a tirar azul y van a bajar los hijos de... Si tiran azul y bajan Lo que podremos hacer es bajar después por la... de acá atrás ¿O quieren seguir por abajo? Ah, ya la tiré, boludo Uy, hay contaminación todavía Si, pero ya no podemos ir Es acá A mi falta un poquito para tener verde Yo no tengo todavía la ulti Lo que si tengo son balas Mirá la cantidad que sean, maná Yo ni me acuerdo como se ponen las balas acá Si, yo... Mirá la cantidad que son, boludo ¡Jo! ¡Ey, vienen! ¿Vamos a hacer algo azul? ¿Tiraron daño? ¿Cayó uno? No, lo arrebantaron, boludo Un azul ¿Hay verde? ¡Ahí! ¡Ahí, chico! ¡Ave María! Todo lo que hay acá Oh, tiraron daño, boludo Yo no tengo azul todavía Voy a tener azul en cualquier momento No mueras, no mueras No puedo morir, boludo Tengo azul Tengo azul Voy a tener azul ¿Vote quién? ¿Vote quién? ¿Vote quién? Va, 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 va Al de la derecha que tiene poquita vida No me quedé sin balas, boludo Me quedé sin balas No, no te puedo creer La puta granada, boludo No estoy sin balas, boludo Que me mate la contaminación Sí, sí, sí Baja, baja, baja Que me mate la contaminación, no Que me mate la contaminación, no Me mate la contaminación El último que te pegó se lo da ¡Sí, son diarios, sí! ¡Sí! Me morí por una puta granada Que me tiró para adelante, boludo ¿Pero cuántos eran? Matamos de no sé cuánto Y seguían ahí Era una banda todavía Sí Tres poques Tres poques El segundo que nos enseñó ¿Verdad? Próximo No Tres poques Tres poques